¡Suscríbete al canal! Que no, no, eso no lo hace feo, ¿vale? Pero no es que sea un juego precisamente bonito Las mecánicas son complicadas, el gameplay es complicado, un poco lento, un poco tosco, difícil, una curva de aprendizaje bastante complicada Pero tío, tiene una de apoyo, a la gente le encanta este juego, o sea, encanta Los vídeos tienen más de 100 comentarios, que ningún otro juego del canal tiene tantos comentarios, nunca Creo que la única serie que tuvo tantos comentarios en su momento fue Terraria Porque la gente me enseñaba a jugar, ¿vale? Me decía, hace esto, hazlo esto, consejo de no sé qué, lo otro Terraria, ¿vale? Y estamos hablándose ya más de un año Y nada, estoy flipando, porque la gente le está encantando y que a vosotros os guste, hace que me guste más a mí Entonces, bueno, esos son los cambios, han parcheado el juego Han metido... ¿Se ve bien el juego? ¿Sí, no? ¿Se escucha bien? Estoy grabando, tengo audio ¿No se escucha? Espérate, ¿no se escucha el juego? Ah, sí, se escucha, soy gilipollas Vale, han metido un parche, 1.2.3, ¿no? Cambios variados Han mejorado las traducciones, ok Y bueno, esos son los diferentes cambios que han metido en los diferentes parches Han bufado aquí los personajes... Me gusta como reflejan los parches, ¿eh? Por ejemplo, han bufado los dardos, al... ¿Qué es esto frenético, el berserker? En el feo al asesino, en fin, ¿sabéis? Está guapo Entrar, hacemos una run con el mago Alguien me dijo en los comentarios del último vídeo, en el del boss Gu Me dijo, tal como juegas, se vendría bien el mago Porque juegas muy a distancia y tal Entonces, podría estar guapote, ¿no? El mago comienza con un bastón único El cual se recarga significativamente más rápido que una varita Y tiene una carga más El bastón puede ser imbuido con cualquier varita que el mago encuentra en la mazmorra El mago también comienza con una varita de proyectiles mágicos imbuida en su bastón Armadura de tela, un odre de agua y una bolsa de terciopelo Identifica automáticamente pergaminos de identificación Pociones de llama líquida y pergaminos de mejora Talentos El mago de ataque Comida potenciadora Intuición del urudito Las varitas del triple rápido ¿Qué significa que identifica las varitas del triple rápido? Cuando el mago identifica un objeto, obtiene dos cargas de varita Barrea de respaldo Obtiene más blindaje que el guerrero Bueno, hagamos un arrugón con el mago A ver qué tal se nos da Pero entonces, ¿este personaje qué? Es a distancia, ¿no? Vale, este personaje entiendo que se juega a distancia Vale, esto es una semilla Ah, por cierto, alguien me dijo Que la comida se va reduciendo cuando te mueves en líneas rectas Si mueves en diagonal, como que ahorras tiempo, ¿no? Vale, ¿cómo dispar? ¿Cómo? ¿Cómo utilizo la varita? Sacudir Vale, a ver ¿Y cómo se recargaba? ¿Cómo recargaba la varita el personaje? No Bastón Aquí, ¿no? No recuerdo cómo se cargaba la varita, chicos Bastón ¿Con el tiempo, quizá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien ¡Venga, boba! Aprenda a jugar ¡Ah, se ha recargado! ¿Cómo se va a pasar el tiempo? Ah, espacio Toma Vale, comida Tenemos una llave Aquí podemos tirar una piedra, ¿verdad? Pero camino de mejora Mejorará solo un ítem Aumentando su calidad Una... Ok Una varita aumentará el poder El número de recargas Pero claro Uff, mejor esta varita Me espero conseguir algo mejor, tío Hablando de algo mejor Ah, esto es una lanza Pequeñas lanzas arrojadizas Bla, bla, bla Eh, poción bistre ¿Me la bebo? No, me la voy a beber en el agua Alguien me dijo Bebete las pociones sobre el agua Porque si es fuego o algo así Evitas que te quemes Voy a mejorar la... La estatus Vale Hace más daño Tiene una carga más Vale, voy a mejorármelo ¿Y cómo activamos eso, chicos? ¡Me cago! Me podía haber movido, ¿verdad? Y le evito ¿Qué es esto? Ah, de flotación Vale No veo ¿Por qué no veo? Esto me cura, ¿verdad? Fundido en la sombra ¿Esto no me curaba? Curación vegetal Vale, sí Me curaba si me quedaba quieto, ¿no? Sobre ella Vale, pero esto es muy worth it, ¿no? Vale Vale Vamos a probar una cosa No le he dado ¿Qué clase de trampa es? Trampa de ardo desgastada Otra lanza de esta, ¿no? Pero me pide 11 de qué? 11 de fuerza Vale Toma ¿Y esta rata blanca? ¿Es diferente? Rata albina Esta es una rara raza de ratas marsupial Con pelaje puramente blanco Y dientes ásperos Toma, tonta ¡Pum! ¡Aprende a jugar! ¿Esto qué es? Carne cruda Ah, me dijeron No te comas la carne cruda O sea, me dijisteis vosotros Dinero ¿Qué ha sido eso? Vale La interrogante es que no se sabe Si está mejorada o maldita ¿Verdad? Es mejor que la mía, ¿no? 0 a 2 0 a 4 Vale, pero entonces ¿Cómo hacemos? Poción de carbón Piedra electricidad Una expresión eléctrica Que aturde brevemente Ok Bolsa terci... ¿Esto qué es? Puedo imaginar muchos objetos pequeños Como semillas y piedras rúnicas Ah, vale, vale, vale Vale, pues voy a tomar la poción esta Me he subido un nivel por la cara Vale, ¿qué debería darme, chicos? Cuando el mago identifica un ítem Obtiene dos cargas de varitas El mago identifica las varitas El triple de rápido El mago identifica las varitas Cuando las usa Eso es bueno Es que no sé qué darle, chicos Aquí me tenéis que ayudar, ¿eh? No sé qué es lo mejor Comer te otorga Dos de daño adicional En sus próximos tres disparos Creo que voy a ponerme blindaje, ¿no? Vale Hambriento Pero hambriento puedo esperar un poquito, ¿verdad? Vale ¿Qué toca hacer? Bajar, ¿no? Entonces es worth it Que me muevas así en diagonal Vale la pena que me mueva de esa forma, ¿verdad? Vale Lo que pego, ¿no? Me gusta, me gusta disparar Me gusta mucho disparar Más uno de fuerza ¡Papito! Vale, pues tengo ya para usar Ah, no, me cuesta doce, tío Pero tengo para lanzar las lanzas ¿Cómo las ponía? Así Vale Tengo ocho de curación ¿La comida cómo se cocina? Mejor que con fuego, ¿no? Tendré que crear fuego Una poción Has notado algo ¿Cómo la he revelado? ¿Tengo percepción o algo así? Me mola, ¿eh? Toma, gilipollas Vale, este juego hay que jugarlo muy despacio Yo creo que hago bien jugándolo despacio, tío Vale, estoy ambiento Buah A one shot Bien Ataques mágicos Los ataques mágicos atraviesan la armadura Y son extremadamente difíciles de esquivar Esto significa que tus varitas serán muy confiables Pero también hace que los enemigos mágicos sean extremadamente peligrosos Claro Sin embargo, los ataques mágicos siempre tienen un inconveniente En el caso de las varitas Son sus cargas limitadas La magia que usan los enemigos siempre tendrá algún tipo de debilidad también Al enfrentarte a enemigos que usan magia Es extremadamente importante descubrir cómo evadirla En lugar de simplemente recibir el daño Visión mental ¿Esto qué hacía? Ah, todas las criaturas del piso Vale, ok El otro percamino me mejora, tío ¿Me mejoro eso otra vez? ¿O me mejoro esto? Podría mejorarme esto para reducir el coste, ¿no? Y podría equipármela ¿Qué he hecho? ¿Le ha cagado? Está libre de energía maligna Pero no puedo usarla porque cuesta 12 Vale, no sé si he hecho bien Creo que no he hecho bien mejorando eso Creo que le he cagado, ¿no? Bueno, estoy probando, ¿no, gente? Toma Vale, ¿qué es esta poti? Purificación Alguna fuerza extraña te encierra en una delgada barrera protectora Bloqueando todos los efectos dañinos del ambiente Eris muere todos los efectos del área mientras dura esta barrera Bueno, este mímico es débil Vale Uff, qué susto me ha dado el mímico, tío Nivel 12 O sea, 12 de... ¿Va, esto qué es? ¡Eh! Teleport, ¿no ha sido eso? ¿Qué es esto, chicos? Brasas cubren el suelo ¿Y eso de en medio? Aquí hay un altar con un fuego sacrifici... Eh, con un... Con un fuego de sacrificio ardiendo encima Cualquier criatura derrotada sobre este Será consumida como ofrenda a los espíritus de la mazmorra Quizá otorgarán una recompensa si se hacen suficientes sacrificios Hostia, pero he llegado muy tarde a eso, ¿no? Por eso, ¿puedo cocinar esto aquí? A ver, la idea era buena, ¿no? Me he quemado O sea, no me digáis que la idea no era buena Intuición Ah, no puedo Eso era para pergaminos y demás, ¿no? Vale Ya estoy hambriento, ¿eh? Los enemigos aparecen Spawnean, ¿verdad? Vale Voy bastante bien Dice Por aquí el suelo parece ser muy traicionero Vale Me habéis dicho que cuando ocurre eso ¿Pues esto qué es esto? Cuando ocurre esto Significa Que hay muchas trampas en este nivel, ¿no? Eh, el fantasma amistoso Me habéis dicho que es bueno Interactuar Examinar Saludos, mago Alguna vez fui como tú Fuerte y optimista Pero un astuto enemigo acabó conmigo No puedo dejar este lugar No hasta tener mi venganza Acaba con el nol embaucador Que ha arrebatado mi vida No es como los otros nols Se esconde y utiliza más arrojadizas Cuidado con sus dardos venenosos e incendiarios No atacas a distancia Porque no puedo atacar a distancia Por favor, ayúdame Asesina al embaucador No dejes que te golpee Acércate a él Pero mi personaje revela cosas solo No tengo que darle a inspeccionar ni nada Qué guapo eso Tus heridas empiezan a encerrarse ¿Tengo puntos? Vale, no sé qué darle, chicos No sé si darle esto, ¿eh? ¿Debería darle esto? A ver, sí consigo alguna varita extra, tío ¡Uf! Como el asalto, ¿no? Bueno, lo que juego, chaval Uy, ha saltado la trampa ¡El cabrón! Lidado a la trampa Lidado a la trampa, ¿eh? ¿Qué hago aquí? ¿Cuándo desaparece eso? Vale, estoy en un problema Me muero, tío Esto llega a un putísimo problema Se pira el cabrón No sé cómo me he salvado de esto, ¿eh? Joder, viene otro, tío No sé cómo he hecho esto, ¿eh? No sé cómo he hecho esto, ¿eh? Él no lo ha muerto Gracias, ese retorcido no lo ha muerto Y puedo fácilmente descansar Me pregunto qué retorcida magia Lo ha podido hacer tan listo Por favor, toma uno de estos ítems Que son inútiles para mí ahora Tal vez te ayuden en tu viaje Además, hay un ítem perdido en esta mazmorra Que es muy querido para mí Si alguna vez encuentras mi rosa ¡Ah! Yo encontré la rosa En... En el episodio anterior Armadura de escamas 16 de fuerza No tengo 16 de fuerza Sai Es un arma muy rápida Voy a llevar esto Porque es lo que más pronto Puedo llegar a utilizar Buah, pero estoy muertísimo, ¿eh? Poción de curación, tío Aquí hay otra, creo, ¿eh? Poma, tonto ¿Cómo he resuelto esta situación? No lo sé, tío Con mucha suerte, creo Poma, tonto Eso sí, me he comido todas las... Las cargas de la poción Uh, ¿qué era esto, chicos? El poder de conocimiento Irradia del agua de este pozo Bebe un soro para revelar Los secretos de los ítems equipados Y revelar todos los ítems Del piso actual Hostia, pues me equipo esto, ¿no? Y me equipo esto también No, el Dirk No, el Sai Equipar Mira, hemos equipado esto Armadura de cuero más dos Bloquea de dos a ocho de daño Buah Lanza de pesca Lanza de pesca Vale, tengo seis Tengo dos carnes misteriosas Otra poción de curación Vale Perfecto, ¿no? Y hemos subido al cinco Voy a darle esto también Buah, qué bueno, tío Bien Lo hemos jugado bien, ¿no? Vale, creo que he jugado muy bien Este piso, tío He estado a punto de morir Pero he estado muy bien Escucha esa agua salpicando A tu alrededor ¿Qué significa eso? Estoy hambriento ya, eh Buah, no me hace daño Le bloqueo todo De locos Madre lo que bloqueo, tío Esto es algo Pared Vale Bueno No me ha hecho mucho daño Las cosas como son Vamos a terminar Vamos a terminar esta zona Se activó una trampa De transportación oculta En un abrirse de ojos Fuiste teleportado A otra ubicación del nivel Vale Pero cogí la poción Ah, era una trampa la poción O sea, esa poción no existía Era mentira ¿Eso es una varita? Esa es de mejora ¿Esto qué es? Varita de protección Esta corta varita de metal Tiene una gema púrpura y brillante Que flota sobre su punta En lugar de dañar Directamente a un enemigo Esta varita invocará Guardas y sentinelas estacionarios Los guardas se pueden invocar En cualquier lugar Incluso a través de las paredes Si tienes visión Esta varita puede mantener Hasta dos de energía En valor de guardas Invocados a la vez ¿Cómo es esto, chicos? Puede ser así, ¿no? Y lo utilizo para el boss Pergamino de mejora ¿Me mejora la varita? Espérate Vamos a esperar a terminar el nivel Por si consigo alguna Uy, estoy famélico Level 6 Nuevas habilidades Ah, pero no puedo Tocarle arriba, ¿no? Bueno Vale, ¿qué me has dado? Comerle al mago un turno Y le otorga 5 turnos De recarga de varitas Usar un pergamino de mejora Recambio instantáneamente El bastón del mago Con 4 cargas Puede superar el límite De cargas del bastón Wow Cuando el mago imbuye Una nueva varita En su bastón La antigua varita Tiene 50% de probabilidad De ser devuelta A más 0 De no ser así Otorga una resina arcana Cuando el mago Ataca con una varita A un enemigo Obtiene visión mental Sobre este Por 10 turnos O sea Tenéis que decirme Que es lo mejor, gente Porque no tengo ni idea Entonces Yo puedo Imbuir O sea Yo puedo imbuir Mi bastón con esto Necesitas primero Esta varita Ah Identificar esta varita Pero ya está Ya está Identificada, ¿no? Ya está Ya está Ya está identificada, ¿no? Necesitarás identificar Esta varita primero Hostia ¿A dónde me he metido? Me quitan cero Qué asco de enemigo, ¿no? Vale, ¿qué es esta poción? No lo sé, ¿no? ¿Y esto qué era? Está hecho de alguna piedra oscura Muy dura Usándolo puedes escribir Un glifo mágico en tu armadura ¿Qué he hecho? Glifo de repulsión Este glifo repele la fuerza Contra los atacantes Inviándolos Inviándolos volando Hacia atrás Guapo, ¿no? Espérate Voy a usar la poción aquí Soy invisible Vale ¿Qué otras cosas tengo aquí? Electricidad Vale ¿Ya he explorado todo el mapa? Vale, queda por ahí un camino Coño Me está siguiendo una babosa La poción de invisibilidad Era para esto La poción de invisibilidad Era para ir Aquí está el boss Estoy ambriento Aquí está Vale ¿Puedo con él? Ah, mira Ya Ya está identificada ¿No? Varita de protección Más uno Pero esto es mucho mejor Yo creo Guarda menor Este guarda básico Disparará automáticamente A cualquier enemigo Que entre en su rango de visión Infligiendo de 3 a 12 daño Disparar a este guarda Con tu varita de protección Lo mejorará Este guarda disparará De una sola vez Antes de disiparse O sea que ¿Yo puedo hacer así ahora otra vez? Guarda mayor Completamente mejorado Puede atacar más veces Que sus predecesores Cada disparo de este guarda Inflige de 3 a 12 Disparar a este guarda Con tu varita de protección Lo mejorará Ya no me quedan ¿No? Disparará 5 veces Tengo que ir al agua ¿Verdad? ¿Y este escudo? Que guapo Vale Le destruyo Tío Le destruyo Tío Le destruyo ¿Qué me ha dado? ¿Qué era esto? Cota de guu Una masa mejor Se separó del guu Cuando murió Es casi como una gran bola De gelatina Aunque no te atreverías A comerla No hace nada por sí sola Pero podría ser útil Cuando se combina Con ciertas pociones Ah, vale Es verdad Vale Esto se ha recargado también ¿Qué me puedo mejorar, tío? ¿Me puedo mejorar la varita? No, espérate, coño Vamos a buscar el El Nol dorado Aquí no hay nada Podemos matarle A ver, dame algo más Que no sea oro Por favor Dame una varita nueva Un bastón No estoy durmiendo No tengo tiempo Para que estén sin sentido Mi reino no se va a reinar solo Aquí hay algo, ¿no? Vale Supongo que eso es El siguiente nivel, ¿no? Estoy famélico Más 3 de daño Qué guapo, ¿no? Eh, gente ¿Me podéis explicar Cómo funciona la recarga De las varitas? ¿Es cada X tiempo? Es que no me ha quedado Muy claro, de verdad, eh Llamadme tonto Pero es que De verdad que no me ha quedado Mucho claro Eh, parece inusualmente grande ¿Eso qué significa? Aparte de lo evidente ¿Qué son estas manchas de sangre? Ves manchas de sangre En el suelo Vale, ¿qué es esta poti? Poción de fuerza, chaval Logro desbloqueado Novice Bodybuilder Consiguió 12 puntos de fuerza Fisiculturista novato Me encanta este puto juego Toma tonto No le veo Vale Uh Espada de nivel 10 O sea, 16 de fuerza No quiero saber nada De las tumbas Aunque las tumbas Te pueden dar buen loot ¿Verdad? Toma Perfecto Tres pociones de curación Tío, voy a mejorarme el bastón No me están dando Ningún arma nueva, tío Porque tanqueo tanto Por la armadura Tanqueo muchísimo Por cierto, las semillas estas No las uso nunca, tío Las semillas esas No las uso nunca Me da como pereza, ¿sabes? Vale, ¿qué es este pergamino? Pergamino de identificación Bueno, voy a guardarlo Comida ¿Qué es esto? ¿Qué está como caído? Esto es lo que queda De un aventurero desafortunado Quizás merece la pena Comprobar si hay algo de valor Joder, puede salir algún fantasma También, supongo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ladrón loco Aunque estos prisioneros Decapen de sus celdas Este lugar sigue siendo Una suprisión Con el tiempo Este lugar ha tomado Tanto sus mentes Como su libertad Hace mucho Estos locos ladrones Y bandidos Han olvidado Quienes son Y por qué roban Estos enemigos Son más propensos A robar Y correr Que a pelear A suerte de mantenerlos A la vista O podrías no volver A ver Tu item robado Jamás ¡Level up! Vale, tenemos Un level up Chicos Vale, cuando le ataco Con varita Obtengo la visión mental Cuando impullo Una nueva varita Mi varita Anterior Se encuentro De devolver Más cero De no ser así Otorgar una residencia Cercana Usar un pregaminio Mejor Al que es El bastón Cuatro Puede disparar Su varita Sobre sí mismo Y convertir Todas sus cargas En blindaje Con un valor De 4% De su vida Máxima Por carga ¿What? Voy a darle Lo de la comida Que me da turnos Y no sé qué ¿What? ¿Y esa trampa ahí? Vale Otro pergaminio De mejora Chaval ¡Eh! Novice Enchanter El chicer novato Un nivel de nivel Vale, de nivel 3 a superior Vale, perfecto ¿Qué es esto? La pureza A la pureza Otro pergaminio De identificación Que tenía ya Pergaminio de manas No puedo darle Una de mejora Anima de maldición Reflejo Recarga Canción de cuna Mapeo mágico Transmutación Terror Retribución Furia Vale, vale Mapeo Incorrecta Mierda ¿Eh? ¿Qué he hecho? Ah, vale A ver Leer Tu item brilla Con una luz purificadora Y una energía malévola Se dispersa Ah, me lo puedo equipar ¿No? Ah, pero es un escu... Claro, no puedo utilizarlo Joder, pues habría estado Cojonudo Por cierto, ¿por qué no puedo poner esto aquí? ¿Por qué no puedo poner esto aquí, chicos? No es un odre esto Lanzar, soltar, beber No Vale, voy despacito, ¿vale? Perdonadme si voy muy lento, chicos ¡Eh, un mímico! ¡Te he visto respirar, pelotudo! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Te he visto respirar, tonto! Armadura de escamas Estoy a identificarlo, ¿no? 0 a 8 Y requiere 16 de fuerza 2 a... Esta armadura es mejor Y además tiene repulsión Es mejor que esto Pero de lejos ¿Se la ha cargado el esqueleto? ¿Qué es esto, por cierto? Reloj de arena del tiempo Este gran reloj de arena adornado parece bastante sencillo Pero sientes un gran poder en su marco finalmente tallado Finamente tallado A medida que recibes el reloj de arena Conservas como fluye la arena Puedes sentir su magia tirando de ti Seguramente usar esta magia te dará Cierto control sobre el tiempo ¿Puedo identificarlo? Es un reloj de arena del tiempo Ya lo sabía, coño El artefacto se une dolorosamente a ti ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué he cogido? Un hacha Tiene un encantamiento de energía cinética Cuando un enemigo es derrotado con un arma cinética Cualquier exceso de fuerza almacenada en el arma Será aplicado el siguiente ataque exitoso Qué bueno ¿Y esto qué es? Por cierto ¿Alguien quería adornar a este lugar? Vale Es que a veces para abajo Mierda, paso turno sin querer Asquerosas Esto es pan, ¿no? Una empanada Vale, nice Uff, ¿y esa sala? ¿Y esta sala, chicos? ¿Cómo quito el veneno este? Se remolina aquí La pureza, ¿no? Ahí se me ha ido Vale Tengo llaves para esto Un anillo Anillo rubí Esta cinta de metal Está adornada Como una gema Que resplandece en la oscuridad ¿Quién sabe qué efecto tendrá Al llevarse puesta? ¿Me arriesgo? Este anillo está libre De energía maligna ¿Y qué hace? ¿Qué me da? No me da nada, ¿no? No tengo ya Una trampa ahí ¿Quién sos vos? ¿Cómo interactúo con él? No entiendo Ah, tendero Este tipo gordo parece más apropiado Para un distrito de intercambio En una gran ciudad Que por una masmorra Sus precios explican Por qué prefiere hacer negocios aquí Vale Me vende pergaminos Comida ¿Cuánto cuesta cada cosa? 100G Voy a comprarla Tarro de miel Contenedor mágico ¿Qué es esta cosa? Esta funda del gas Está hecha de piel De un animal exótico Y posee magia poderosa Que permite que se almacene Una cantidad masiva De armas a distancia ¿Qué debería comprar? Invisibilidad Aumentación ¿Qué era la aumentación? Aumentar el equipamiento Para mejorar una propiedad A cosa de otra ¿Qué es esto? Esto parece de los Sims Vale En principio nada ¿Qué es esto? Por cierto Esto es un Ankh Esto es para resucitar Volver a la vida Después de la muerte La mayoría de itens caerán Donde mueras Pero podrán ser reclamados Si vuelves a dicho gas Usando un odre de agua lleno El Ankh puede ser bendecido Con poder adicional Usando un odre de agua lleno ¿Cuánto tiene el mío? Por cierto Seis Me compro Lank Tengo mucho dinero Es que tengo mucha pasta Tío Visión mental Visión mental Visibilidad Pero vamos No me interesa mucho más Lo que tienes ¿No? Identificación ¿Esto está identificado ya? Ankh 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 Cuando se usa Tenía un mental Tu evasión Un 15% ¿Y este qué era? Eliminar maldición Vale Nah Voy 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 muy bien Coño Quita de en medio Tontito Pergamino Eliminar maldición Perfecto Y subo de nivel Vale Una trampa ¿Qué pone aquí? El aroma de la vegetación Es denso en el aire ¿Qué significa eso chicos? Que habrá Habrá muchas plantas ¿No? Para el odre Estoy famélico Vale Vale Perdón Un momento Esta es más grande ¿No? Ración de comida Pequeña ración de comida ¿Cómo me cocino la carne chicos? Es que ¿Dónde hay fuego? Mejora Lo que pego ya ¿No? Basta y sobra Que no uso las cosas En el agua Tengo dos pociones de curación ¿No tenía tres? ¿Puraría que tenía tres? ¿Qué es esta cosa? DM100 Es un modelo inicial De máquina defensiva Enana que fue diseñada Para proteger a los enanos Mineros en las cuevas Debajo de esta prisión Sin embargo Sus descargas eléctricas Demostraron ser muy débiles Así que fueron Se quedas a la prisión humana De la parte superior Inicialmente El alcaide Los consideró muy crueles Para su uso Pero de medida que Los prisioneros Se tornaban más revoltosos Se volvieron una necesidad Va Eres basura ¿No? Hostia Pero es que Pegó muchísimo Que eres Scorpion ¿Tú? Me ha hecho un Get over here Full Scorpion El cabrón Estoy famélico No come la empanada Una trampa Perfecto Que me ha dado Una armadura De level 14 Armadura de Maya Alejate de mi Vale Ah, no puedo Darle esto Lo de que mis pergaminos Me recargan el arma Oh, me ha dado comida ¡Qué grande! ¿Esta cuál es? Ah, la de levitar Escúchame Voy muy fuerte ¿No? ¡Eh! Tengo logre lleno Bendecir Has bendecido a Lank Con agua mágica Ha sido bendecido Y ahora es mucho más fuerte Se sacrificará Para salvarte En un momento De peligro mortal Ostias Ah, espérate Espérate Tenemos un arma secreta Como me lo marco ¿No? Ostias Lo que viene por ahí Toma Las celdas Experto cazador De monstruos Lisiado ¿Qué significa eso? Está bastante seguro De que las piernas No deberían doblarse De esa manera Lisiado De reducir a la velocidad De movimiento Vale, a la mitad Ok Venga, tontitos Me han dado una armadura De 10 Armadura laminada De multiplicidad Una armadura maldita Con multiplicidad Contiene magia De duplicación peligrosa Algunas veces Crearé una réplica Del usuario Pero es igualmente probable Que duplique al atacante No me gusta Eh, voy lejísimos ¿No? ¿Tú quién eres? Viajero artesano De varitas El viejo Pero aún sano Caballero Tiene una expresión Un tanto confundida Está protegido Por un escudo mágico Hola mago He oído que hubo Un lío entre ti Y el instituto de magos No hagas caso Nunca me quitaron Me gustaron Esos anticuados Después de todo Si quieres Podría tener una tarea Para ti Vine aquí Para encontrar Un ingrediente Poco común Para una varita Pero me he perdido Y mi escudo mágico Se está debilitando Tendré que irme pronto Pero no soportaría Irme sin lo que busco Tiene una planta De putrevalla Y ando tras una De sus semillas La planta probablemente Se ha vuelto salvaje Así que convencerla Para que te entreguen Una semilla Puede ser complicado Su jardín debería estar En alguna parte De los alrededores Intenta permanecer Alejado de sus láticos De pit Vale Usar fuego puede ser tentador Pero por favor No Matarás la planta Y destruirás sus semillas Si me puedes conseguir eso Estaré encantado de pagarte Con una de mis varitas Finalmente elaboradas Traje dos conmigo Así que puedes tomar La que prefieras Wow Creo que voy muy fuerte ¿No chicos? Visión mental ¿Qué es eso? Corazón podrido La fruta de putrevalla Es única En vez de pudrirse Podrirse y dar nutrientes La fruta crece Se endurece Y protege la semilla Da protección A los órganos internos Que crecen dentro De la fruta Se dice que esta enorme esfera Es el corazón De una planta De rotberry adulta Vale Pues debería coger eso ¿No? Ah no tengo llave Tío Vale Pues vamos a inscribir algo En En nada Tengo demasiadas cosas ¿Verdad? Igual debería empezar A tirar algo Por ejemplo esto Soltar Bueno Para subir el nivel ¿Este qué es? El de mejora Vámonos Soy una bestia ¿Eh? Eh... Comer ¿He cogido llave? ¿He cogido llave? ¿Verdad? ¿Verdad? Nigromante Aprendices de magos oscuros Han acudido más a la prisión Ya que es el lugar perfecto Para practicar su arte maligno Los nigromantes convocarán Y empoderarán a los esqueletos Para que luchen por ellos Matar a nigromante También matará al esqueleto Que invoca Para ¿Tengo que romperla? ¿Tengo que romperla? ¿Tengo que romperla? Es que más que las semillas Prefiero el agua ¿Sabes? ¡Ah! Vale Marita luz prismática Dispara rayos de luz Que cortan a través de la oscuridad de la mazmorra, revelando áreas secretas y trampas. ¿Y esta? Voy a quedármela, pero me parece un poco pocha también, ¿eh? Tengo que comer. Bueno, puedo tomármelo, Odre. ¿Qué es eso? Sentinela rojo. Este sentinela de color rojo sangre parece estar colocado aquí para custodiar el tesoro que hay al otro lado de esta habitación. Te disparará rayos de desintegración si pisas la zona que defiende. Es inmune a todos los efectos dañinos y puede ver a través de la invisibilidad. Pero parece que tarda en cargarse antes de disparar. De alguna manera, el sentinela solo quiere disparar contra ti como si supiera que los habitantes de la mazmorra no son una amenaza para el tesoro. Vale, ¿y cómo sé yo qué? ¿Cómo sé yo qué está defendiendo y cómo lo hago? Por cierto, gente, ¿esto cómo se utiliza? Bueno, tengo demasiadas preguntas, ¿eh? Qué locura. No paro de subir de nivel, ¿eh? Velocidad. Este percamino es nuevo, ¿eh? Percamino total. Grande, Fabian. Debilitado y cegado. Su puta madre. Este es nuevo también. No puedes leer un percamino tan cegado. Ah, vale. Estoy famélico. Un nigromante, tío. Tremendo guancho, te has comido, crack. Pusión de escarcha. ¿Tengo llave? No. Voy a bajar, ¿vale? Tengo punto de talento, es verdad. Mira lo de la visión mental. Gente, las... Las semillitas. Me encanta atacar a distancia, tío. Me encanta, ¿eh? Creo que es mi gameplay. Es mi gameplay este. Pegamino de no sé qué. El pegamino de una luz brillante de resplandor, luz roja, no sé qué. Vale. No es un mímico. ¿Esta cuál es? Levitación. Vale. Me va a hacer falta levitar en algún momento. Muchísimas gracias por... Carlos. Por suscribirte, coño. Puto agua, chaval. ¿Por dónde es? Me he hecho daño. Ah, estoy famélico. Eh, no me queda comida. No veis gourmet. Come diez veces en una partida. Buah, pero estas armas no puedo utilizarlas. No tengo espacio, ¿eh? Vale. Vale, te voy a soltar esto. ¿Y el hacha esa? ¿Qué es esto? Barricada. Eh, finalmente sentada, pero se ha secado con el paso de los años. Podría arder. Pues posiblemente pueda arder. ¡Eh! Pocion de llama líquida. Bobo. Vale. ¿Puedo cocinar la carne? ¿Qué? ¿Qué? Tengo demasiadas cosas para soltar. Voy a soltar todas las armas, ¿eh? Almadura laminada de múltiples... Ah, que ven por culo. Ah, estas es las que se multiplican. Esta es la guapa. A ver, tontito. Respeta. Le he pegado a mi colega. Toma. Aventura adepto. Alcanza el nivel 12. ¿Ya soy nivel 12? ¿Ya soy nivel 12? Voy todo roto, ¿no? Bueno, no os pegamos. Bueno, ¿esto es un boss o qué? ¿Qué? Nice. Vale. ¿Este qué es? Vale. Eres muy pesado, Scorpion, hijo. Vale. Aquí abajo parece full trampas esto, ¿eh? Vale. Un negromante por la espalda, tío. ¿Otro negromante? ¿Será este el fin del hombre araña? Vale. 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 Joder, lo que me ha costado, tío. Doble bomba. Rocío. Bueno, esto es para comer, ¿verdad? Lanzar. La abeja usa miel que recubre sus paredes, lo único que lo mantiene unido. Lentamente se está desarmando. Pensad que la abeja también puede querer proteger el tarro. Bueno, me estás tocando las narices ya, hijo. Que eres muy pesado. Estoy famélico, ¿eh? La carga no me ha subido mucho la... El hambre, ¿eh? Uh, la llave. Esto va a ser un boss, ¿a que sí? ¡Me cago en la puta! ¿Este quién es? Me he pegado a mi trampa. Soy imbécil. ¿Te puedo tirar una bomba? ¿Te puedo tirar una bomba? ¿Y el boss? Hagamos esto más interesante. Estoy envenenado, vale. Uy, poción de fuerza. No la había visto. Vale. Tengo el Ankh todavía. Vale, no me quedan... No me queda nada para lanzarle, ¿eh? Me puedes dejar de tirar cosas, tío. ¿Cómo llego a él? Es que me está reventando. Mierda, nada. ¡Boom! Director de la prisión. Acá con el jefe final de la prisión. Libre al fin. ¿Esto qué es? Máscara de Tengu. Esta máscara se cayó del rostro de Tengu cuando murió. Puedes sentir un gran poder mágico emanando de ella. ¿Era la máscara la fuente de poder de Tengu? Cuando la usas, el tremendo poder de la máscara se transferirá a ti, permitiéndote elegir una subclase para tu héroe. No sé si se ha hecho bien. Igual había algo oculto, tío. Estas cuevas escasamente pobladas se extienden debajo de la prisión abandonada. Ricas en minerales, alguna vez fueron un centro de comercio e industria para la sociedad enana de abajo, pero fueron abandonados cuando los enanos se obsesionaron con la maíz oscura. Las cuevas ahora están habitadas principalmente por vida salvaje subterránea, gnolls y maquinaria abandonada. Probablemente corrompidos por el mismo poder que ha afectado a las regiones anteriores. Vale, escúchame. Posiblemente tendría que haber utilizado algo de esto contra el boss, ¿verdad? Tengo una carne cocinada y tengo una ración de comida. Tengo una poción de curación, todavía tengo el Ankh, tengo el Stilus, que no quiero quitarle la magia a este. Y tengo tarros de miel y la máscara de Tengu para elegir subclase. Pero chicos, voy a guardar aquí. ¿Puedo salir y reanudarlo? Vale, puedo continuarla. Bien, chicos, ayudadme. Dadme consejos, decidme qué subclase, cómo utilizar X objetos, que tengo alimentario, cosas, ¿vale? Necesito info, información, ayuda. Espero que os haya gustado el episodio. Por favor, dejad un like, que es gratis y no cuesta nada. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.